Gracias a Dios que no creo en nada, no hay pecado, culpa en mi... Verde mar, que otra vez el cielo caía, eres tú, mi algodín me decía, una luz que mi arma iluminó. Eres tú, el de las palabras bellas, del que me enseñó el camino, sin salir de mi destino. Eres tú, eres tú, el de las palabras bellas, del que me enseñó el camino, sin salir de mi destino. No te fuiste. Se fue sin mí. A lo mejor es mejor así, Isabel. ¿Por qué lo conocés más que yo? Que es como un hijo. Decime, por favor, ¿por qué me haces sufrir tanto? ¿Por qué es tan cruel? ¿Por qué se fue? ¡Isa! ¡Isa, mi amor, no te fuiste, quería, quería. Yo sabía que lo ibas a pensar, no te podías ir así, no. Jurame que no tuviste nada que ver con lo que pasó. Pero, ¿por qué me preguntas eso? ¿Qué pasó? No sé. Porque pasó lo que siempre quisiste. Se fue sin mí. Era lo mejor. Oiga, diga, ¿no tiene diez? No tengo. Diga. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces solamente? No se ponga así. Usted también, morfadito. Diez centavos, dieguitas, que lea. Andá la voy a dar. Vamos, fíjese que el que tira la mano a un desamparado, yo se lo hago. Ojito, ¿eh? Recibe la gracia. Se dice la gracia. Yo tengo una moneda de ahí para mí, cabrón. Trabajá. Bueno, mi amor, me voy al tablado. ¿Querés venir? Tranquila. Vamos a estar nosotros dos, nada más. ¿Estamos juntos? Bueno, después más tarde voy. Bueno. Rosemi, espera. Tengo que comentarte algo. Decime. Hablé con Arjona. Dice que hay alguien que puede verificar que Jano estafó a Amador. También accedió a hacer una reunión para revertir esta situación. Se acaba de ir y lo querés traer de nuevo, ¿es eso? Yo no estoy hablando de Amador. Estoy hablando de esta casa. Tenemos que recuperar esta casa. Jano tiene que devolvernos lo que nos sacó. Su estafa tiene que ponerse en evidencia frente a todos. Espero contar con tu discreción. Sos una heredia. Esta también es tu casa. Yo voy a estar de acuerdo con todo lo que decida mi marido. Bien. Bueno, y ahora cuando quieras, la reunión, contá conmigo. Para la casa, nada más. Amador, no quiero que vuelva. Eso no está en discusión. Bueno. Me alegro que estemos de acuerdo. Te veo en el tablado. Bueno, voy a buscar el párroco, ¿sí? Quedate tranquila, va a estar todo muy bien. Bueno, andá, esperamos allá. Quedate tranquila, mi amor. Bueno. Quedate. Quedate. Qué hermosa es, ¿no? Cuánta misericordia. Yo le pedí mucho a ella. Y cumple. Si vos cumplís, ella cumple. ¿Viniste a pedir o a agradecer? ¿Qué tenés en la boca, Maite? ¿Estás lastimada? Asúdame. Se ve feo eso, ¿eh? ¿Vos qué hacés acá? Rezo. Rezo por mí, por mi hijo, por vos, por toda la gente que quiero, niño. ¿Ustedes qué hacen acá? ¿Se van a casar? No se apuren tanto que todavía nuestro matrimonio no se anuló. ¿Qué pasa? No se apuren tanto que no se apuren tanto que no se apuren tanto que pueda. ¡Aparo! ¿Aparo? ¿Amador? ¿Amador sos vos? Sí, cocinera. Soy yo. ¿Dónde estás? ¿Por qué no me fuiste a buscar? Perdoname, cocinera, pero no te puedo llevar conmigo. ¿Por qué? Si yo me quiero ir con vos, ¿por qué no querés? Porque no quiero lastimarte. No sé qué voy a hacer, pero mejor así. Es por Mora. Mi amor, ¿yo te puedo ayudar a olvidarla? No. Somos nosotros. No podemos. ¿Por qué no podemos? ¿Por qué no? ¿Qué pensás? ¿Que es mi enfermedad? ¿Pensás que yo puedo llegar a hacer una carga para vos? No, mi amor, no es eso. No podemos estar juntos. No quiero que sufras, no quiero lastimarte. No podemos. No queremos. ¿Por qué dejaste a la cocinera? No. 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 ¿Por qué, mi sobrina? No, no. de mi propia sangre.